Bueno, en este vídeo lo que quiero hacer hoy es demostrar la diferencia entre lo que es caminar en una calle de un barrio muy parecido a Providencia y la diferencia que sería caminar por el mismo barrio en Providencia. Entonces, elegí un barrio en particular que es Villamorra, es una zona aparentemente segura donde si bien han habido casos de delincuencia, muy cerca han habido casos de robo. Quiero mostrarles a ustedes lo que es darse una vuelta por aproximadamente dos cuadras, tres cuadras o cuatro cuadras a la redonda para que conozcan el lugar y vean si es seguro o no salir a la calle. Así que vamos a ir con este vídeo. Bueno, lo primero obviamente es bajar la escalera de mi oficina, que está allá arriba. Vamos a bajar la escalera y acá tenemos una calle normal en Paraguay. Vamos a bajar del tercer piso y vamos a ver si es seguro o no. Acá para entrar a esta parte del edificio hay sensores biométricos y hay cámaras, ¿no? Pero como pueden ver, el primer impacto es que las puertas están abiertas. Y no solo las puertas están abiertas, sino que además la gente estaciona, por ejemplo, sus motos sin ningún cepo y sin ningún elemento de seguridad. Eso es lo primero y lo más llamativo. Lo segundo y más llamativo es que salimos a la calle, empezamos a caminar y nos vamos a encontrar en ciertos barrios con algunas casetas. Estas casetas son casetas de seguridad y dentro de estas casetas de seguridad tenemos amigos de la policía custodiando los barrios. Así que, bueno, ahora vamos a cruzar la calle. Hasta el momento hemos salido de la oficina, vamos a cruzar la calle. Y acá llevamos media cuadra caminando. Este es el edificio que ustedes suelen ver al frente de casa. Y vamos por la vereda, con el celular, grabando. Y hasta el momento no pasa nada. No es necesario estar muy asustado que digamos. Tenemos tiendas de bebés. Por acá hay tiendas de ropa. Donde la gente saca especias de los autos sin problema. Más tiendas de ropa. Los deliveries van cargados con su auto. Nosotros recuerden que vamos a hacer un par de cuadras para que ustedes vayan viendo. Estas son oficinas. Esta es una mueblería de muebles de lujo italianos que está en la esquina. Como ven no hay mayor seguridad. Acá tenemos también alfombras persas iraníes. Y está la alfombra ahí, nadie se la roba. Entonces ahora vamos a entrar a otra zona. Que es una zona que se llama Senador Long. Que es donde están principalmente muchos locales comerciales. Ya llevamos dos cuadras caminando. En pleno Villamorra, en Asunción. Y como ven hasta el momento, bastante seguro. Los lugares donde las personas comen en la noche están muy seguros. Como ven la gente transita con sus celulares de una forma muy normal. No hay mayor peligro. Las puertas están abiertas de los locales. Y bueno. Vamos a seguir por acá caminando. Para que vayan viendo cómo es esta zona. Vamos a cruzar por Senador Long. Llevamos dos cuadras caminando. Y seguimos grabando. Sin ningún problema. Estos son restaurantes. Seguimos caminando por acá. Hay algo que les voy a mostrar que seguramente les va a impactar de sobremanera. Y es el tema de las tiendas de lujo. Y yo creo que eso va a ser como un golpe bastante fuerte. Miren. Allá yo me di la vuelta porque estaban trabajando desde la Empresa Nacional de Electricidad. Arreglando la luz. Pero acá sigo caminando por Senador Long. Estoy bajando por esta calle. Esta es una zona donde hay bastante movimiento en la noche. de pubs, de discotecas. Y grandes negocios de mobiliario. Porque es una zona donde se está construyendo muchos edificios. Entonces obviamente hay muchos locales que se están abriendo. Por todos lados se está construyendo. Como vemos los tíos ahí están construyendo. Y nosotros vamos a cruzar por un paseo. que se llama Vía Alegra. En este paseo que se llama Vía Alegra. Acá se venden artículos de decoración. En un local que se llama Galería Bonita. Y este local es muy bonito. Venden muchas cosas muy 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 bonitas. Pero acá es donde yo creo que presten atención en esta parte. Acá está la tienda de Rolex. Y esta tienda, estas ventanas suelen estar abiertas. Y las joyas están exhibidas en las ventanas. Y estas ventanas en la tarde suelen estar abiertas. Ahora están haciendo refacciones. Por eso está cerrado. Pero todo esto suele estar completamente abierto. De día y de noche. Sobre todo en esta zona. Donde están los restaurantes. Hay tiendas de ropa. Pubs que tienen plantas como decoración, digamos. Nadie se roba las plantas. Y seguimos grabando. Vamos con tres cuadras. Ya caminando. Acá hay un pub que cierra y queda abierto. Así como ustedes lo ven. Cierra con unas banquitas. Y tiene los televisores adentro. Y nadie se los roba. Están los tíos que cuidan. Obviamente. Como toda ciudad. Los cajeros automáticos. Farmacias. Tiendas de pipas árabes. Estoy yo grabando. Y acá en esta esquina. Que es la esquina. Esto se llama Carmelita. Hay más tiendas. De ropa. Tiendas de telefonía celular. Y como ven. Sigo con el teléfono. Y con el trípode. Y esta es una avenida principal. Esta es la avenida España. Esta avenida va hacia el centro de Asunción. Y acá hacia el aeropuerto. Voy a seguir caminando por acá. Para que ustedes vean. Por esta vereda. Casi no hay peatones. Porque la mayoría de la gente. O tiene moto. O tiene auto. Pero no. Hay muy pocos peatones. Pero estoy haciendo este ejercicio. Solamente para que vean. Lo que es caminar. Con un teléfono celular. Grabando. En Asunción. Versus Santiago. Acá hay un. Siempre me llama la atención. Esta es Federación de Familias para la Paz. Y la Unificación Mundial. La Sede Central. Allá van los tíos del Ande. Que es la empresa estatal. De luz. Esa es una parada de. Micros. De buses. De buses. Y acá. Para que ustedes vean. Está. Volvo. Acá los usuarios de Volvo. Pueden cargar. Este programa no está auspiciado por Volvo. Pero acá los usuarios de Volvo. Pueden cargar. Tranquilamente. Sus autos. Pueden estacionar acá. Tienen los autos. En la venta de Volvo. Hasta acá. Y pueden vender los autos. Sin problema. En el lado de allá. Está Renault. Un poquito más allá. Hay una oficina. Que se llama Puma. Donde venden. O sea. Es una oficina administrativa. De combustible. Bueno. Y acá. Nosotros vamos a irnos. Por esta calle. Ahora. Tú dirías. Yo por esta calle. No me meto. Me daría asunto. Meterme por esta calle. Pensaría cualquiera de nosotros. Porque. Es muy chica. De hecho. Cuando ustedes vean. Circular a los vehículos. Es como un callejón. Entonces tú te preguntarás. ¿Por qué los vehículos. Circulan por acá? Incluso. No solo los vehículos. Los camioncitos. Circulan por acá. Entonces. Vamos a descubrir. Que hay acá. Dejamos ahí Volvo. Dejamos la avenida. Central. Llevamos 10 minutos. Transmitiendo con el celular. Hay un movimiento. En la ciudad. Grande. Allá vemos. Un policía de tránsito. Caminando. Hacia el otro lado. De la calle. Y vamos a ver. ¿Qué hay acá? Vamos a ver. Acá está la empresa. Súper tranquilo. Están súper relajados. Vamos caminando. Vamos caminando. Buen Willy. Y ahí pasa el chico haciendo el Willy. En su bicicleta. No está robando el celular. No se preocupen. Es un chico nomás haciendo Willy. Y acá. Vamos a ir por este espacio que cruzan los autos. Porque en realidad esto tiene una pequeña vereda. Y acá hay un hotel. Acá hay un hotel escondido. Que es un muy buen hotel. Que está hecho en una especie de tinglado antiguo. Y es muy, muy bonito. Pueden buscar las fotos del hotel. Y ya les voy a dar el nombre. Pero nosotros vamos a caminar por acá. Nos vamos a ir por acá. Frente al hotel se está construyendo un edificio. Así es la mayoría de las partes de Asunción. Hola. ¿Cómo estás? ¿Pueden enfocar ahí para mostrar el nombre? Sí. Y este es el hotel Factoría. Esta es la recepción del hotel. Este es el hotel Factoría. Y es como una antigua fábrica. Entonces así pueden. Es muy lindo por dentro. Yo he visto fotos. Les voy a mostrar algo. Me pedí permiso para grabar acá nomás. Tiene fotos de... Y tiene piezas obviamente de las guerras. De la construcción de las trincheras. Tiene piezas antiguas. Botellas antiguas. De la época de la guerra. Entonces es un muy, muy lindo lugar para visitar en Asunción. Yo se los recomiendo. Espectacular. Ya. Sigamos. Muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día. Bueno. Y ahí pasamos por un hotel. Acá está el estacionamiento del Hotel Factoría. Que es como un hotel museo. Donde van a encontrar piezas de museo muy antiguas. Con puertas originales muy antiguas. Hotel Factoría. Búsquenlo en internet. Un pequeño rincón para sentarse y grabar. Y acá están construyendo dos edificios. Y esta es la realidad de Asunción en general. Se está construyendo mucho edificio por todos lados. Ahí tenemos la construcción rápida. Edificios de departamentos frente al hotel. Acá tenemos la construcción de otros. Y nosotros seguimos caminando. Los chicos todos estacionan sus motos. Los que trabajan en el edificio. Noten algo también. Si ustedes ven y observan las motos. Todos los chicos que trabajan en la construcción. De este edificio y ese edificio. Todos ellos estacionan sus motos acá. Pero todas las motos tienen los cascos. ¿Se dieron cuenta? No hay ninguna moto sin casco. Y además las motos no tienen cadena. ¿Por qué? Porque nadie necesita robar las motos. Porque son baratas. Nadie necesita robar las motos. Acá están las motos con los cascos. Acá están las motos estacionadas. Y nadie, absolutamente nada, necesita robarse las motos. Y por acá seguimos. Ya llevamos cuatro cuadras. Más o menos caminando. Cruzamos por acá. Este es un café. Que es muy bonito. Se llama el café de acá. Si visitan Asunción. Obviamente no tienen que dejar de pasar por el café de acá. Es un lugar clásico de Asunción. Un muy bonito café. Entonces, siguen pasando los chicos en moto. Nosotros seguimos por este barrio. Esto se convierte en pubs en la noche. Ya pasamos el Hotel Factoría. Estamos en el café de acá. Seguimos por esta calle. Y increíblemente, como les expliqué, no pasa nada. Es todo súper seguro. Las personas están en reuniones. Generalmente, en este café. Ahí pueden ver que están todos reunidos en los patios del café. Siguen habiendo tiendas. Llevamos cinco cuadras recorriendo. Y sigo con el celular en la mano. Y no ha pasado absolutamente nada. La comparación puede resultar hasta odiosa, si se quiere. Pero no quiero expresar ninguna apreciación personal que pueda llegar a ser subjetiva con respecto a este ejercicio práctico que estamos haciendo. El que es caminar en un lugar sin la debida... Sin mirar atrás. A ver. Voy a cruzar esta calle. Allá está mi oficina. Allá en la esquina. En el tercer piso. Pero vamos a ampliar aún más. El perrito nos está ladrando. Allá nos están ladrando los perros. Llevamos 16 minutos. Vamos un poco más. Les parece agregar un par de cuadras más. Acá tenemos una agencia de viajes. Dentro de todo hay casas donde las personas viven. Esta es una casa donde las personas viven. Y como ven, grandes sistemas de seguridad no tienen las casas. Salvo las rejas. ¿Por qué? Porque gran parte de las personas tiene tenencia o portación de armas. Un gran detalle. Entonces, es por eso que no hay mucha inseguridad. Lo otro es que hay expulsión efectiva de inmigración irregular. Simplemente es eso. Y lo otro es que hay cárcel efectiva y la policía puede hacer su trabajo. Pero esas comparaciones las van a poder hacer ustedes una vez que terminemos de dar esta vuelta caminando. Vamos a agregarle unas tres cuadras más a esta vuelta. Llegamos por esta calle. Este es Héctor Vera. Claro, está el peligro de que nos roban el celular. Porque en ningún momento, esta es la primera vez que miramos atrás. Pero está el peligro de que nos roban el celular. Pero hasta el momento no ha pasado nada. Allá tenemos cafés. Ahí tenemos barberías. Allá tenemos gimnasio. Acá están vendiendo esta casa. Para el que quiere comprar una casa en la Asunción. Sin reja. Como les dije, allá está el gimnasio. Del barrio donde la gente viene. Seguimos caminando por acá. Vamos a hacer un par de cuadras más. Para que ustedes vean. Las motos obviamente estacionadas en todos lados. Y es raro, ¿ah? Yo me imagino que para ustedes debe ser súper extraña esta sensación de poder grabar sin la preocupación de que te vayan a robar. Entendamos que hay lugares en que esto se puede llegar a minimizar. Pero hace poco, en la esquina, asaltaron un casino a las seis y media de la mañana. Y se llevaron casi 100 millones de guaraníes. Que serían como 10 millones de pesos. Acá hay una empresa de impresión. Lo que escuchan de fondo son guacamayos. Ese es el ruido de lo que escuchan de fondo. Y un poco más allá, hacia mi derecha, se robaron también hace poco una casa de cambio. Donde se robó aproximadamente un millón y medio de dólares. O sea, robos hay. Robos grandes. A las personas parece que no es tema. Bueno, los autos estacionados en la calle, sin cepo, sin absolutamente nada. Mucho estacionamiento. Como ven, esto es muy normal de Sunción encontrar estacionamiento. Allá están los guacamayos, en esta casa que está ahí que ocupa toda la cuadra. Los guacamayos están en la esquina. Son las mascotas del señor. Transporte público. Café al auto. Y seguimos por acá. Vamos a dar una, dos, llevamos seis, siete, ocho, nueve cuadras con esta. Y seguimos en las nueve cuadras. Y no pasa absolutamente nada. Más estacionamiento. Acá si usted quiere venir a comprar, para los que no son vegetarianos. Lo que más se vende es carnecita. Así que puede venir con la carne. Acá vamos a bajar, porque hay un señor que está caminando. Así que no lo vamos a grabar, el señor obviamente. Y vamos a llegar a una parte donde hay un gimnasio también, al lado de una casa. Acá está el estacionamiento, el edificio de estacionamiento, donde yo dejo el coche. Este es un gimnasio completamente abierto, con un spa, donde los oficinistas vienen a entrenar. Acá a la vuelta está el Jarro Café. Acá se construye un edificio, que va a estar listo en junio del 2015. Acá se está instalando una empresa de electrodomésticos. En la esquina tienen negocios multimarca. Como ven, seguimos caminando. Ahora estamos en la calle. ¿Qué calle estamos? Se la voy a mostrar. Claro, si Chile tiene mucha importancia acá. La calle O'Higgins. Esta es la calle O'Higgins. Eusebio Lillo y O'Higgins. Y ese edificio está sobre la calle O'Higgins. El de allá, en mi oficina. En el tercer piso. Y seguimos caminando por acá. Avenida Principal. Eusebio Lillo. Seguimos haciendo el video. Nos faltan aproximadamente dos cuadras para llegar al trabajo. Y quería hacer esto porque mucho se habla de la inseguridad. Acá se pueden comer nodles coreanos. La casa abierta con el Mercedes estacionado. Mucho se habla de la inseguridad. De cómo, por ejemplo, los inmigrantes irregulares en moto se toman las autopistas chilenas. Cómo roban. Pero resulta que, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué acá sí se puede y allá no se puede? Simplemente porque hay una clase política distinta. Acá hay una clase política que respeta la soberanía, que hace respetar a la familia, que respeta la vida. Y en Chile no. Tenemos una clase política cobarde. Y este es el mayor ejemplo. Una clase política que permitió el robo. Un poder judicial que no funciona. Una fiscalía que no funciona. Policías que hacen su trabajo en gran parte a media. Tenemos muy buenos carabineros y muy buenos PDI. Pero no hacen bien la pega, lamentablemente. Y el resultado está acá a la vista. Más puede un video que otra cosa. Vamos a tratar de cruzar la calle por acá. A ver cuánto nos demoramos. Esto es normal. Acá la preferencia la tienen los autos porque son más autos que peatones. Así que vamos a esperar un ratito para poder cruzar. Ahora cruzamos. Rapidito. Y acá tenemos al Michi de la cuadra que se está alimentando. Muy bien. Buen día. Si quieren comer un cafecito. Ese es un amigo mío que se llama La Provitera. Y bueno, acá estamos. Acá venimos llegando. Vamos a subir la escalera. La moto sigue en su lugar. La entrada sigue en su lugar. Nosotros seguimos subiendo la escalera. Caminamos 10 cuadras en 24 minutos. La calle sigue igual. Los chicos en la casa de allá siguen grabando en la casa del frente. Y nosotros llegamos de nuevo a este lugar. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde puede llegar a estar la diferencia de que nosotros hayamos caminado 10 cuadras y no nos hayan robado el celular? Se lo dejo para que ustedes piensen. Dejen abajo en los comentarios del video. Y obviamente analicemos. ¿Por qué acá sí se puede hacer un video de esta naturaleza y en Chile no se puede? ¿Cuál es el problema? ¿La moneda? ¿El Congreso? ¿El Poder Judicial? ¿La Fiscalía o el sistema? Que hay que cambiarlo completamente. Yo, por esta vuelta de 10 a 12 cuadras que me acabo de dar, en completa libertad, por eso en un país, voto nulo. ¿Y tú? Déjame en los comentarios abajo del video. Un abrazo a todos. Que tengan un excelente día.